El gobierno español inició los trámites para impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, informó en rueda de prensa que solicitó al Consejo de Estado los informes para saber si procede la impugnación a la decisión de proponer a Puigdemont como candidato. El argumento que expone el gobierno no es que la situación jurídica de Puigdemont le hace inviable para presentarse a un debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, pues hay una orden de detención en su contra que tiene que hacerse efectiva su regreso a España. El líder independentista está en Bruselas desde noviembre pasado para evadir la justicia española, que le requiere por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos por el proceso soberanista que llevó a la declaración de independencia de octubre pasado. Sin embargo, Puigdemont lideró la lista electoral de la coalición Juntos por Cataluña en los comicios de diciembre, que junto con Esquerra Republicana de Cataluña y los anticapitalistas de la candidatura de Unidad Popular suman la mayoría absoluta. Por ello, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torren, propuso a Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat en un debate que tiene que realizarse antes del primero de febrero. Notimex.